Estos días estaba leyendo reflexiones en torno, y en el grupo también ahora de coordinadores lo hablábamos, de reflexiones en torno a las élites tecnológicas, y es curioso cómo nos señalan que son conscientes, esas personas inmensamente ricas son conscientes, y cito palabras literales, que nos vamos al carajo, y como nos vamos al carajo, ellos y ellas lo que están haciendo es diseñar un plan B, y el plan B tiene que ser para ellos y para ellas muy restringido, muy pequeño, pero fundamentalmente basado en huir del mundo para protegerse ellos y ellas solas. Es el mundo de los cohetes para escapar de la Tierra, es el mundo del metaverso, hablábamos ahora con los coordinadores y las coordinadoras del metaverso, o es también el mundo de sus mansiones fortalezas, por ejemplo, en Nueva Zelanda. Es el mundo que no queremos, es el mundo justamente que la ciudadanía no quiere.